¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a este nuevo programa Todo Motor. Arrancamos una semanita donde, cuando uno mira un poquito los noticieros, solamente un poquito porque yo digo que ya la televisión está hecha un desastre, ¿no? Absolutamente un desastre. Es nocivo, creo que es tóxico, ¿eh? Otra palabrita que está de moda. Yo creo que los noticieros de la Argentina, todos sin excepción, resultan tóxicos. Pero, pero, cuando hay accidentes, se ven, y esto ya no tiene la culpa ningún productor de noticias. Los accidentes se ven, en la Argentina se nos mueren 24 personas, 25 personas por día. El otro día pasamos o vimos un choque de 12 autos en la Panamericana, al otro día 3, 4 más en la General Paz. Esto es lo que se muestran acá en Buenos Aires. Yo me quiero imaginar que, no sé, en Nonogasta también puede estar pasando algo, en Chubut puede estar pasando algo, en Misiones puede estar, seguramente. Si no, no llegamos a los 24 muertos por día, más otras 70 u 80 personas que por día quedan lesionadas. Entonces, 24 más 70, estamos hablando de 100 personas por día que están involucradas. Por eso, me parece que este programa de hoy, si ustedes le sacan el jugo, y si escuchan con atención a nuestro invitado, vamos todos a mejorar nuestro manejo. Lo quiero saludar a Diego Vido, que lo tengo por ahí, a Eduardo Labore, a Carlos Nardi, de Córdoba, justamente, Adrián López, Ángel Abodo, de España, muchísimas gracias, a todos los amigos que se van sumando cada noche, es impresionante. Nicolás Montano, muchísimas gracias, Esteban Biojo, desde Uruguay, Jorge George, desde Punta del Este, mirá cómo me acuerdo. Que la envidia que tengo, la cara que tengo de estar en Punta del Este. Gaby Santucci, dice, muy buenas noches amigos, desde Bahía Blanca, por supuesto. Diego Borrá, Pablo Mach, Nífela, desde Rosario, bueno, un montón de amigos, Jorge Nuche, de Ingeniero Márquez. Hoy nos tomamos un cafecito con el amigo Jorge Nuche. Guillermo Turrín, también. Antes de presentar a mi amigo, a Hugo Massini, antes de presentarlo, yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron el jueves pasado en Noches con Historias. El sábado 14, vamos a tener un mano a mano con Mario Gairo. Si vos querés venir, si lo querés presenciar, no es virtual, esto es presencial, si querés venir, mandanos un mail acá, tvatodomotor, arroba gmail.com. Tenemos un cóctel de bienvenida, la charla con Mario Gairo y después una cena de amigos. Todo eso está incluido, así que mandanos un mail y venite a hablar mano a mano con Gairo. Osvaldo Ricigliano, hice un abrazo grandote para vos y para la escribana. Muchas gracias, Ricigliano. Eugenio Martinelli, mirá, Delta Oscar, desde Estados Unidos también. Acá lo tengo a Hugo Massini. Hugo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué gusto poder charlar con vos. Tengo profunda admiración por tu laburo, por la calidez y con la calidad que lo haces y el profesionalismo con el que hablas de seguridad. Bueno, muy amable. Hugo Massini viene de Corredor. ¿Querías ser Corredor o querías ser lo que sos ahora? ¿Qué querías ser 15, 16 años? ¿Dónde estábamos parados? No, yo quería ser Corredor de Autos y como tantísima gente lo logré durante algunos años y después, bueno, por las cuestiones que son por todos conocidas, es un deporte muy caro, tuve que dejar de correr. Estuve alejado un tiempo en aquel momento y, bueno, con los años, como me gustó mucho el automovilismo, me volví a meter, atendí a otra carrera y finalmente terminé haciendo lo que hago hoy, que es coachear a pilotos y hacer ingeniería de pista, la parte de puesta a punto de los autos y demás. Durante muchos años, déjame que presente, presento a nuestros anunciantes y arranco un poco, pasamos por tu vida deportiva, si querés rápidamente, porque yo quiero que hoy nos des una clase de cómo manejar más seguro y nadie mejor que vos para hacerlo. A ver, Pilkington, Pilkington tiene 63 años en la industria de cristales para el mercado automotor, más de 63 años. Michelin, te pide que vayas a un punto de ventas, Michelin, que revises tu auto y que disfrutes con seguridad. Ruz, Río Uruguay Seguros, es un seguro que tenés que tener en cuenta para cambiar. Paul Position, lavadero boutique de autos y motos. Cuidamos tu auto como vos lo haces. Seguinos en Instagram, Paul Position ARG. Hugo, ¿dónde estamos acá? Esta carrera. Y la época mía era esto, más o menos, poco más, poco menos. Sí, cuando íbamos con ese fin de semana, el loco Luis ganó con el 2.500 con Alerón, una carrera muy recordada. Y la fórmula recta, éramos como el partener del TSE 2000, en la época también del TSE, muchas veces en autódromo. Y eso es el 23 de febrero del 86, la primera carrera de autódromo. Embalcarse. Embalcarse. Es un circuito muy caro a mis sentimientos. ¿Cómo no recordarlo? Ese día había tenido la suerte de ganar la clasificación y después pasó Luis. Y la última vez que lo vi estaba un poquito lejos, se veía muy chiquito, muy, muy chiquito. Iba demasiado rápido. Y acá, uy, acá con el flasco, mirá con, ¿cómo se llamaba este que no me acuerdo ahora? No, Juan Carlos Chiachí. Chiachí, claro. Ese día era un gran amigo, una persona que yo quiero mucho. Me dio una mano grande cuando yo corrí, me abrió la puerta de Ufo en su momento, de Yuki. Un gran tipo, un gran tipo. Estuve ayer con él en las 24 horas ahí en el autódromo de regularidad. Oíme, mandale por favor un saludo, un tipo de verdad, uno que va muy rápido. ¿Y qué tal era visto hoy por Hugo Massini hoy, el Hugo Massini de esta época? ¿Qué tal era? Yo aceleraba. Choqué la mitad de la carrera que corredí, literal. Así que no era un buen piloto, creo que era rápido, pero digamos que no era un piloto completo, era un tipo que me gustaba la puesta a punto, pero más que nada me gustaba acelerar. Nunca planificaba nada. Mi meta terminaba en la curva siguiente, así me iba. No fui un buen piloto, creo que fui rápido, pero no fui un buen piloto. Mirá, mirá, mirá qué buena visualización. Esto es Balcarce, claramente es Balcarce. Balcarce, Santurban, Manilini, Echegaray, Alejandro Pagani, son unos cuantos rápidos. Y estos son los boxes viejos de Buenos Aires. Esos son los boxes viejos de Buenos Aires, después del Mundial del 86, porque el autor se dice, perdón Bilardo, porque yo era menotista, de hecho sí lo siento menotista, pero en esa época, después del Mundial, todos los que lo habíamos insultado a Bilardo nos tuvieron que dar un pasito atrás, digamos. Está bien, está bien. Hugo, ¿qué te hizo, qué te generó el automovilismo? Digamos, ¿pudiste completar lo que querías, demostrarte lo que querías, o en otras condiciones hoy estarías corriendo? Mirá, no sé si hoy estaría corriendo porque pasaron muchos años y soy uno de los tantos pilotos frustrados. Yo el último año que corrí fue en el 87, había ganado dos carreras y no tenía el auto todo roto y tuve que dejar de correr porque no tenía plata. También mi familia, mi padre era de esquina naval, le gustaban los barcos, los autos, no sabía nada del automovilismo, así que me ayudó hasta donde pudo y las publicidades, como a tantos otros, me ayudaban en parte, pero nunca llegué a comprar el supuesto. Así que tuve que dejar. Pero no me quejo, fueron años muy felices, la verdad que de lo mejor que tuve en la vida, como obviamente con mis hijos, cuestiones personales, ¿no? Pero desde lo personal fue de lo mejor que viví, no me han detenido para nada de haber dejado la vida y de correr. Perdóname, fíjate si te acercas un cachito más a la compu porque se te escucha muy como con eco, muy desde atrás. A ver si por ahí te mejoramos un poquito. Dale, no sé si ahí me escuchas un poquito mejor. Es posible, si tenés algún auricular sería maravilloso, si no, no te preocupes. No tengo acá más, no tengo, no tengo más. Bueno. Igual se escucha lo suficientemente bien como para... ¿Qué estás haciendo acá? Un poco la parte de ingeniero de pista, ¿cuál es tu laburo hoy o fue en el automovilismo? Y yo hago ese trabajo, justamente. Ingeniería de pista es un título por ahí un poco anfarrón, que tiene que ver con que deriva del inglés, ¿no? No tenés que ser ingeniero para ser ingeniería de pista, sino técnico, ¿no? Y yo lo disfruto, lo sigo haciendo muchísimo, me gusta. Trabajo en el TN, en la fórmula 3 metros, algo en el TC también, hasta la carrera que viene voy a estar acompañándote en el TC. A mí me encanta, digamos, me gusta todo el automovilismo, todo. Me gustan los autos viejos, los nuevos, con techo, de fórmula. Así que, de alguna manera, yo forro a través de los chicos con el que trabajo, ¿no? Y me han dado más satisfacciones de las que logré yo manejando. Tenemos, por lo menos en la fórmula, muchas carreras, nada. Feliz, feliz de hacer este laburo. Realmente es algo que tiene que ser muy lindo y obviamente que te apasiona, porque el hecho de no subirte al auto, a uno que le gusta, a los que nos gusta tanto, el hecho de no subirte y ver desde afuera que lo que vos decís genera mejoría, tiene que ser más que interesante. Acá te vemos en la escuela de Jorge Amor del Río, en su momento. Sí, sí. Yo trabajé muchos años con Jorge. De hecho, bueno, nada, le mando un abrazo enorme porque sé que cerró la escuela hace muy poquito y es un tipo que me merece el mayor respeto de los profesionales. Yo trabajé casi siete años con él. Claro que sí, claro. Después me fui a trabajar con Berta en la escuela de Santa Gracia. Ya hace unos cuantos años que he trabajado con Brian allá. Pero bueno, una experiencia muy linda, muy buenos años. Hacimos con Jorge, primero en la escuela de pilotos y después en la escuela de manejo avanzado, donde ya empezamos a trabajar en esto que nos convoca hoy, que es el manejo defensivo, el cómo resolver mejor estas cuestiones que tienen que ver con la construcción. Hugo, paso a estas fotos que tienen que ver con tu época de piloto, porque quiero con vos charlar de todo lo que es seguridad, ¿no? Acá son lindos recuerdos, pero acá ya estabas grande, grande para piloto, digo, con un físico grande para piloto. Sí, siempre estuve físico más de segunda línea que de piloto, sí. Pero bueno, cuando era joven, era más blanco, es decir, que traba 35 kilos menos, un montón. Hugo, contame, cuando viene la gente a la escuela de manejo, cuando van allá a los de Berta, o ahora que lo estás haciendo en el autódromo con Eduardo Ramírez, a quien le mando un abrazo enorme, la escuela de la FIA en el autódromo, digo, ¿cuál es el error más normal que tiene la gente? O sea, ¿qué hace desde el vamos? Que vos lo mirás y decís, este tipo ya está mal. Mirá, yo creo que el argentino promedio, desde lo que es el buen trato del auto, maneja bien y conduce mal, no sé si el juego de palabras es entendible. Sí, claro. Como en áreas de nuestra vida como sociedad somos irreverentes, bastante poco respetuosos de las normas y eso en la conducción genera todo lo que vos planteabas al principio, ¿no? Tantos accidentes. Después yo creo que en general el argentino le gusta manejar y por lo tanto se preocupa por tener un buen trato del auto. Lo que sí yo creo humildemente es que muchas veces, como normalmente manejamos lejos de los límites de adherencia del vehículo, ante una situación de emergencia cometemos errores groseros sin darnos cuenta, ¿no? De que los cometemos. De hecho, en más de una charla lo hemos hablado. Cuando alguien tuvo un accidente y tuvo la suerte de salir airoso de la situación, normalmente lo que escuchás es que esa persona diga, el auto se me fue, me hizo un tronco, porque no me dobló, como si el auto hubiera sido un caballo de bocado que decidió hacer algo que uno no quería. Lo más problemático de decir eso es que estás ante una persona que no tiene idea de lo que hizo mal, lo que significa que al día siguiente, ante una situación análoga, va a volver a cometer el mismo error. Bien generales tienen que ver con el instinto de conservación, ¿no? Cuando aparece un peligro, el instinto aflora con mucha fuerza, el instinto del ser humano lo desarrolló caminando, no es un tema menor. Cuando manejas un vehículo, vos lo sabés muy bien porque es el excelente piloto, hay peso, hay velocidad, eso genera una inercia y saber dominar esa inercia te obliga a condicionar respuestas, a condicionar reflejos para no hacer lo que el instinto le pide. De hecho, todos los sistemas de seguridad activa, básicamente lo que buscan es eso, ¿no? Empezando por el ABS, que lo que hace es dosificar el freno cuando el conductor desesperado se para o le da una mano al pedal, los sistemas de estabilizadores laterales, SP, el control de tracción, ¿no? Hay muchos conceptos equivocados que generan accidentes que si uno entiende la maniobra, por ahí serían relativamente sencillos de resolver. Voy a ilustrar un poco lo que estás diciendo, por ahí con un par de fotos que tienen que ver con tu laburo en la escuela de manejo. Acá tenemos algunos pilotos con los que colaborás, con los que ayudás, aconsejás, con buenos resultados también. Sí, por suerte, tengo la posibilidad de trabajar con buenos equipos, con Gabriel Rodríguez en el TN, en la fórmula he trabajado con Gabriel Serra, con Tati Urbetti, que tienen siempre equipos de punta, así que tuve la suerte de trabajar con pilotos muy buenos. De hoy, de casualidad, pero Todino y Benuti, que son los dos que están en el segundo de campeón, se empezaron en la fórmula conmigo. Lo cual no significa que sea mérito mío, no claramente mérito de ellos, pero saber que uno aportó su granito de arena siempre es lindo. Hugo, estamos, esta imagen corresponde a lo de Berta en Córdoba, el circuito desarrollado por Ereste Berta. ¿Qué es lo primordial que le enseñás a la gente? Lo primero, se sienta en el auto, ¿qué tiene que hacer la gente? Bueno, como bien vos sabés y lo has explicado, una buena posición de manejo que da mucho más que confort, te da la posibilidad de sentir mejor el rodado. O sea, buscar una distancia al volante que te garantice que al doblar no quede el brazo completamente tirado, que no se despegue el hombro del respaldo del asiento para tener buena sujeción lateral, es fundamental. Por eso siempre recomendamos tomar una distancia al volante que nos garantice que cuando doblamos el brazo no quede completamente tirado, justamente para eso, para certificar que la espalda queda bien apoyada en el respaldo para tener buena sujeción lateral. Y buscamos agarrar el volante en una posición que nos permita el mayor recorrido posible sin sacar una de las manos del volante. O sea, si tú no se encuentra, vas a buscar el reloj como referencia, el volante se agarra a las 9 y cuarto, porque agarrando a las 9 y cuarto vos vas a tener media vuelta de volante para cada lado completa antes de que los brazos se crucen, y eso te va a permitir resolver una gran cantidad de situaciones de pertenencia. En general la gente con comodidad tiende a agarrar el volante por ahí a las 10 y 10, o a las 11 y a las 11 y a las 11 y 10, 15, y eso ya te limita un poco más el recorrido a la hora de resolver un esquive, un derrape sorpresivo. Así que lo primero que buscamos es estar bien sentado, el pie fuera del embrague, el aposapie, de modo tal de afirmar el cuerpo en el asiento. Uno va con la pierna relajada, ante la presunción de una emergencia, vos te afirmás el aposapie, la parte baja del torso se hunde hacia atrás en el respaldo del asiento, al aumentar la presión, consecuentemente mejora la sujeción lateral, eso va a evitar que te cuelgues del volante, que es lo que actualmente sucede cuando uno hace una maniobra así agresiva, imprevista, y no está bien sentado, ¿no? Cuando uno siente que el torso se le desplaza, uno se agarra lo que tiene más a mano, y lo que tiene más a mano literalmente es el volante. Con lo cual es muy fácil entender que si yo voy colgado del volante, estoy en una situación de desventaje enorme, porque a la tensión propia de la sorpresa, que ya me hace perder motricidad fina, le agrego encima falta de capacidad de maniobra, porque al estar agarrado del volante, no tengo la soltura y la velocidad que requiere una maniobra de la gente. Yo te interpreto perfectamente bien, y claramente, digo, cuando en su momento, cuando teníamos la escuela de manejo, o esta misma con Eduardo Ramírez acá, en la escuela de la FIA, digo, vos lo veías llegar a la gente y normalmente manejan muy lejos, demasiado lejos, demasiado bajo el asiento, con los brazos estirados, con las piernas estiradas, y es esto que vos decís, el tipo no es que viene manejando, viene agarrado el volante, se viene sosteniendo el volante, que es lo mismo que pasa en karting, cuando van a andar, y terminan de andar y le duelen todos los brazos, porque el tipo se está agarrando y está haciendo una fuerza tremenda. Totalmente. Bueno, el karting es un auto de carrera, conceptualmente, con la cual las exigencias a las que te obliga, te llevan muchas veces justamente a lo que decís, a que si no tenés soltura a la hora de mover el volante, llegás tarde a la maniobra, ¿no? Bueno, desde el punto de vista conceptual, en general, lo que nosotros creemos a través de muchos años es que el conductor prioriza confort de marcha y el volante es una molestia, y a eso se agrega un tema cultural, que en algún punto para mucha gente es más canchero manejarle la posición petitera, se decía antes, que creo que tiene que ver, yo que soy fanático de los autos de fórmula, sobre todo, imagino que tiene que ver con que, viste que en la década de 60, donde los autos eran tremendamente bajos, el piloto iba casi acostado, los volantes no eran tan chicos como ahora, con lo cual el tipo, obligado por la textura del auto, iba estirado, pero no porque fuera eficiente, sino porque a Nick Chapman y demás les interesaba la velocidad y nada más. Esa posición, creo que es la que quedó en el imaginario de la gente como posición de manejo deportivo, y vos ves hoy en día que ni en un Fórmula 1, ni en un auto de rally, que son autos muy disímiles, el piloto va lejos del volante, al contrario, van a ser volantes. Porque tenés más descansados los brazos, y sobre todo cuando vos doblás, si vos no tenés el brazo completamente estirado, la transferencia de carga se traslada hacia la muñeca, digamos, se traslada en forma más tangencial. Vos sentís mejor el peso que estás trasladando si lográs que el antebrazo sea una prolongación del esfuerzo que estás haciendo. Esa vieja frase que ya quedó de Modé, de que el piloto tiene muñeca, ¿qué es tener muñeca? Tener muñeca es tener la sensibilidad para, de cuenta, hasta dos se puede doblar las ruedas en función de qué velocidad tener, qué adherencia tenés al piso. Déjame que lea un comentario de Luis Laborda, dice, aquí en las academias de conducción enseñan, fíjate vos, que la posición del volante es 10 y 10. Escuchando a los especialistas quise cambiar a 9 y cuarto, y fue imposible. Claro. Habría que ver... Mirá. Todo... Imagínate que yo trabajo en el curso de manejo ofensivo desde el 96, así que ese comentario solo es la fecha que le escuché. Yo lo que le digo a todo el mundo es lo siguiente, vos mirá manejar un piloto de Fórmula 1, mirá manejar un piloto de Rally, mirá manejar un piloto de Rally Raid, y todos agarran el volante a las 9 y cuarto. Por una sencilla razón, tenés más recorrido sin soltar las manos del volante. Esto tiene que ver con una cuestión de dinámica, no tiene que ver con una cuestión de que la norma es así, porque es una cuestión... La norma cae de la práctica, no sé si me explico. Claro, claro. O sea, cuando vos estás realmente exigido, tenés que optimizar al máximo tus recursos, y agarrar bien el volante a las 9 y cuarto, que es el primero de los recursos. De hecho, todos los volantes modernos, que son anatómicos, fijate que te ponen el grip para que lo agarres a las 9 y cuarto. A las 9 y cuarto. Los rasos medio caídos, por ejemplo, para que vos lo puedas agarrar bien el volante. Ahora, como el hombre es un animal de costumbre, obviamente, si yo toda la vida manejé lejos del volante, y toda la vida agarré el volante a las 11 y 10, o a las 10 y 10, o a las 11 y 5, obviamente, cambiar una costumbre de 10, 15, 20, 30 años manejando, es difícil, y te va a resultar incómodo. El comentario más común, o vemos que sentimos siempre, cuando ayudamos a una persona a tratar de sentarse mejor, es, acá me siento incómodo. Y obvio, ¿cómo no te vas a sentir incómodo si yo te estoy poniendo por ahí 15 centímetros más cerca del volante de lo que manejaste toda tu vida, y te estoy haciendo bajar los brazos a un punto que a vos no te resulta natural? Lo que planteamos nosotros es, estamos sembrando para manejar mejor en el futuro ante una emergencia. Hoy te resulta incómodo, en una semana cada vez menos, y en un mes ya te habituaste a esta nueva posición de manejo, y el día que te ponen viejos del volante te vas a sentir incómodo. Particularmente, yo viajo muchísimo a las carreras en auto, y tengo carreras casi todos los fines de semana, y viajo muchas veces con padres de pilotos, o con muchachos que hacen el mismo trabajo que yo, y frecuentemente, cuando me toca manejar a mí, acerco el volante, subo la columna, la acerco, digamos, acerco la butaca y acerco el volante. Dice que hoy en día tenés esa posición. Porque la mayoría de la gente se acostumbra a manejar cuando aprende en una determinada posición, y después cambiar esa posición de cuesta por una cuestión de comodidad. de la espalda la redundancia. y con la pierna flexionada, tenés una posición para hacerle toda la fuerza necesaria al pedal de freno para que el auto frene en toda su capacidad y no un poquito menos. Si estás más lejos, vas a tener menos posibilidad, sobre todo en un pata corta como yo, digo, menos posibilidad de llevar el pedal hasta el fondo, que es lo que tenés que hacer. Totalmente. El respaldo apenas inclinado para atrás, para que naturalmente el peso del cuerpo descomponga parte de ese peso y al aumentar, digamos, la presión sobre el respaldo que es una buena sucesión. Y, si me permitís agregar algo más, no solo vas a tener mejor presión sobre el freno, vas a tener mejor sensibilidad con el acelerador. Claro. Uno de los puntos que nosotros tratamos en los cursos de manejo es entender que cuando aparece la emergencia es fundamental saber manejar la velocidad. Cuando alguien te dice el auto se me fue, lo que sucedió es que para la maniobra que quiso hacer con el volante estaba a la velocidad equivocada. Manejar bien el freno y el acelerador es lo que te va a permitir manejar el impulso del vehículo, lo que se llama energía cinética en física. Si vos doblás la rueda de más, vas para afuera. Si vos frenás de más, vas para afuera, una cuestión de física de la maniobra. Si vos frenás lo justo y coordinás volante con presión de freno justa, vas a ir a donde querés. Si vos acelerás lo justo y coordinás volante con acelerador lo justo, vas a ir a donde querés. donde acelerés de más, donde frenés de más o donde frenés de menos, vas a perder el control. De hecho, hay un mito de que no se puede frenar una curva que tiene que ver con tantísima gente que asustada, tensa, ante la presunción de la emergencia, pisa el freno de más y seguida de largo antes de que no existía el ABS como herramienta de control, ¿no? La realidad que... Sí, perdón. Acá en la escuela, en la escuela de Orestes, Berta, en la escuela en Córdoba, no me quiero saltear ninguna foto porque me parece interesantísimo el tema de la pista. ¿Qué sentido tiene esta pista, yo quiero que se lo cuentes a la gente, con estos dos anillos que se ven acá, uno grande, uno más chico, y ahora este alargue que le han hecho a la pista acá. ¿Pero qué sentido tenían estos dos anillos? Mira, el sentido original de esos anillos, lo que se llama Speedpad, era para hacer pruebas de transmisión, de cargas laterales en los vehículos, en su momento lo hizo Berta para trabajar fundamentalmente esas otras cosas para las autotrices y después, obviamente, también se aplicó a la competición pero en algún punto quedaba como incompleto, por eso con mucho esfuerzo, me consta porque lo sé, con mucho esfuerzo y algo de ayuda también en la organización de su momento, lograron hacer la alargue para poder hacer test un poco más intensivo, ¿no? O sea, donde ya no solo podías probar lo que era el vehículo circulando en plena curva o con rectas muy cortitas, sino ya pudiendo tomar más velocidad y en ejercicios de frenado exigidos y demás. Hoy te digo que para mí la pista es para cursos de manejo defensivo, de manejo deportivo e introducción a la competición para mí está bárbara porque tiene todo lo que tiene que tener. Mirá que bien. Dentro de un previo donde están condiciones de seguridad para que no haya la clave o de capacitaciones que ante un error nos generen accidentes. En esta imagen, Hugo, que vamos a ver ahora, estás manejando vos. En definitiva, ¿cuál es la demostración? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de esto que vamos a ver? Obviamente que está hecho por vos, profesional, pero ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien? Bueno, esa imagen que va complementaria de otra, que no tenemos tiempo acá para desarrollar todo, tiene que ver con qué es lo que hacemos mal ante una maniobra de esquive. En general, por bien que uno maneje, insisto, en general, con un puerto argentino medio tiene sensibilidad para manejar. Ante la emergencia te pones tenso y cuando te pones tenso te pones brusco. Cuando esa brusquedad se une al estar mal sentado, como decíamos antes, el conductor se cuelga del volante y pierde maniobrabilidad. La maniobra de esquive ideal, te la resumo rápidamente para que se entienda, es una maniobra en la cual como vos vas a transferir cargas muy violentas de un lado al otro, tenés que tratar de lograr en el cambio de mano, o sea, cuando volvés a la dirección inicial de uno de la esquive, amortiguar la transferencia de carga. El volante, al doblar rápidamente para desviar del obstáculo, genera una transferencia de carga importante hacia afuera, cuando cambias la dirección, vas a tener que amortiguar la transferencia de carga porque si no, como ves acá, hay un efecto de látigo, hay un efecto de rebote que la transferencia de carga se ha violado. Imaginemos, por ejemplo, que vos tenés un resorte con el dedo, un resorte imaginario, cualquiera de los que está escuchando esto, ahora ponga la palma de tu mano y con el pulgar imagina que estás comprimiendo un resorte. ¿Qué pasa si yo saco el dedo de golpe? Ese resorte salta porque libera la energía de golpe. Ahora, el mismo resorte igualmente comprimido, si yo levanto el dedo en lugar de sacarlo de golpe, ya no salta porque está liberando la misma energía pero yo estoy amortiguando la forma en que libera la energía. Como el resorte de suspensión al doblar violentamente para un lado se comprimió, yo voy a tratar de amortiguar la transferencia de carga anticipando el momento del momento de enderezar. A ver si se entiende esto. El conductor hace tres movimientos de volante, esquiva, vuelve la dirección al punto inicial porque no tiene el camino y después va a volver a enderezar cuando termina el esquive. Los tiempos del esquive serían uno, dos, tres. O sea, apenas yo siento que la trompa empieza a inducir la trayectoria que yo traía inicialmente, ya empiezo a enderezar porque al enderezar voy a amortiguar la transferencia. Si el conductor retarda ese momento de enderezar, lo que sucede es lo que vemos en esta imagen. Obviamente acá por una cuestión de lógica buscamos el límite a un punto en el cual el vehículo no se vuelca pero tantísimas veces vemos vehículos volcados en plena recta en una ruta o incluso en una autopista o vehículos con bajo centro de gravedad estrellado contra el barril del medio y mucha gente se pregunta ¿cómo puede ser que la persona haya tenido un accidente y el auto esté a 90 grados desde la línea recta si venía justamente como dije recién en plena recta? Porque reaccionamos mal en el momento de esquive cuando el conductor distintivamente por ejemplo se frena uno de golpe adelante y distintivamente tira el volantazo hacia poder pega después el volantazo inmediato para el otro lado porque si no se iría al camino y por tardar en enderezar terminamos generando un accidente más grave a veces que quisimos sentar porque el vehículo se pone de costado cuando el vehículo se pone de costado le hace más resistencia al avance en un momento yendo derrapando baja la versión un punto en el cual vuelve a recuperar la adherencia y cuando recupera la adherencia ¿a dónde va a apuntar? Hacia el lado donde la trompa alineada y por eso a veces terminamos teniendo un accidente en el cual salimos hacia la mano contraria le pegamos un guerrero terminamos volcando por no coordinar bien ese 1, 2, 3 de hecho en otra imagen complementaria marcamos que a veces incluso hay que contravolantear porque si la maniobra fue muy agresiva no alcanza con hacer 1, 2, 3 tenemos que contravolantear para el otro lado para poder contener el derrape potencial eso se va la realidad la realidad Hugo y dejame dejame que agregue y corregime por favor digo vos haces normalmente la gente hace el 1 este esquiva y después le da tanto para el otro lado que ahí viene si le da lo que su memoria visual le marca o sea si vos te estás apuntando 45 grados para afuera le vas a dar más para volver el problema es que en esa vuelta la transferencia de carga hace un efecto de látigo cuando vienen a hacer un derrape por un lado primero lo apoyan para el otro y después cuando giran el vehículo gira solo porque hace un efecto de látigo ese efecto de látigo para un piloto de rally es productivo porque le permite girar en menos metros en el caso de una potencial accidente puede generar consecuencias graves para los jugantes del vehículo por eso por eso está todo congestionado si vos estás bien sentado vos tenés posibilidad de controlar ese derrape si no estás bien sentado muy probablemente en esos bandazos laterales te terminás colgando del volante y perdés fluidez de maniobra que es que es más o menos más o menos esto con un auto normal con el centro de gravedad mucho más bajo ¿no? si por eso obviamente por una cuestión de precaución de sentido común cuando hacemos las prácticas lo hacemos en un vehículo con un centro de gravedad bajo para que el momento de rolido sea el brazo de palanca que tiende a conectar el vehículo sea bajo y ante un error de conducción se genere un semitrompo y no un vuelo pero bueno siempre lo planteamos porque muchas veces trabajamos con gente que viaja mucho en la ruta y mucha de esa gente viaja en vehículos 4x4 que tengan en cuenta esto un error de esquive en un auto sedán salvo que el vehículo se trabe genera un problema y el mismo error en un auto va a ser eso es hay que tener cuidado con esto de manejar vehículos SUV ¿no? los centros de gravedad más altos generan momentos de ruido o sea brazos de palanca que lo tienden a volcar más altos discúlpame que me meta porque te estoy escuchando con mucha tensión pero como metiste justo el dedo en el ventilador me pareció maravilloso yo estoy no te digo cansado seguramente a vos te pasa lo mismo estoy harto de escuchar que por ejemplo viene el marido y dice le compré a mi mujer una pica para que vaya más segura le compré una SUV para que vaya más segura yo creo que lo único que va es más alto no más seguro o sea posiblemente los lomos de burro los que ponen acá en San Isidro por ejemplo te paso a provecho y va un mensajito para don Gustavo Posse digo hagan un lomo de burro que sea parejo en todo San Isidro porque si uno haces así pega el cardán abajo no está bien hecho el lomo de burro rompe los autos todos rompen los autos pero hay algunos que los destruyen los autos llamado para don Gustavo Posse de acá de San Isidro y en toda la región argentina pero digo el concepto sí perdóname Hugo el concepto de que si tenés un vehículo más grande más seguro es casi un error del primer interior sí yo creo que a la gente le da sensación de seguridad parar en el semáforo y ver a todos los demás por abajo desde el punto de vista dinámico cuanto más alto es un vehículo más peligroso es en maniobra de esquive en maniobra donde puede haber un potencial derrape sin ninguna duda un vehículo de centro de granada de relaciones y bajo o sea con un momento de rolido bajo va a tender a ser un trono obviamente si te vas del camino agarras un terreno blando el vehículo se entraba en un montículo puede volcar también pero es mucho menos probable de hecho en los cursos de manejo hacemos filmaciones de salida de banquina qué hacer en una salida banquina por ejemplo y lo hacemos con una camioneta con la misma que hicimos en esa prueba de esquive y pasa lo mismo el tipo pega el volantazo y se pone en las ruedas cuando en un auto hubiera generado un derrape y claramente es mucho menos peligroso un derrape que un vuelo sin duda bueno acá hay un comentario que la verdad que no lo entiendo Betty Parra dice sobre todo manejada por mujeres y encima se sientan pegadas al volante bueno el hecho de que sean mujeres quiero decirte Betty Parra no sé quién es Betty Parra no tiene nada que ver no tiene nada que ver podés manejar muy mal siendo hombre varón o lo que quieras ser y el hecho de que estés encima del volante es lo que estamos diciendo con Hugo que tenés que manejar bastante más cerca de lo que seguramente manejan los de 60 y pico y más que venimos acostumbrados a manejar lejos pero bueno totalmente desde el punto de vista de lo que es la conducción es más contraproducente estar demasiado lejos que ser de hecho vos lo sabés bien de las cargas suyas de seguridad lo que se proponía hasta incluso desde la función del erva si vos estás muy lejos del volante el erva que puede golpear y estando más cerca el erva que va a tener bueno acá estábamos viendo justamente este esquive el hecho de esquivar y frenar con el auto bien derecho es bien bien clarito lo que estás haciendo si ahí nosotros hacemos frenado y esquive porque venimos de una serie de pruebas donde hacemos frenado en línea recta frenado simulando que nos comemos una curva o sea con un poquito de recta y terminar frenado blando y después frenado se emprena curva porque nos puede suceder en algún momento que se cruce un animal hay una mancha de gasoil lo que puede yo vengo en plena curva y tengo que frenar y ahí le marcamos el famoso círculo de CAM círculo de recta que también conoces donde vos le planteas a un conductor si tengo el volante derecho tengo el 100% de la herencia abocada a frenar si vengo doblando y por ejemplo voy usando un 30% de herencia para doblar si me veo obligado a frenar voy a tener que estar atento a no pisar el freno de más porque si piso el freno de más obviamente voy a generar un derrape aún con ABS que el vehículo no va a derrapar pero va a tomar una deriva a veces mayor que la que debería por lo tanto tratamos que el conductor independientemente de que tenga sistema de seguridad activa que son sin ninguna duda importantísimos y salvan muchísimas vidas que el conductor trate de anticipar lo que va a pasar si vengo doblando y vengo usando 30% de herencia para doblar solo voy a poder usar el freno el 70% de herencia o sea para entender que si vengo doblando y me va a sorprender algo ya no voy a pisar el freno con la misma violencia hay una cuestión ahí que también nos interesa que es que el conductor entiende el concepto de deriva porque en general manejamos lejos del límite de herencia por un objetivo lógico de sentido común de precaución y cuando aparece la emergencia nos encontramos con un límite al que no estamos acostumbrados y en general tendemos a manejar la dirección a través del volante como manejamos lejos del límite de herencia yo doblo más o menos el volante y el vehículo dobla más o menos cuando estoy lejos al límite de herencia pero cuando me encuentro con el límite la cosa cambia el vehículo va a doblar por donde lo lleve la rueda direccional del lado de afuera la rueda tiene un elemento elástico que es el neumático muchas veces yo estoy doblando el volante más de lo debido estoy generando una deriva excesiva del neumático y también pegándole a alguien que viene enfrente o mordiendo una bandina que lo hubiera mordido si hubiera salido mejor controlar el impulso a través de la velocidad ¿no? frenos, aceleradores que hagamos dejame dejame que tengo un comentario que me llama la atención por el apellido ¿no? pero pero bueno creo que son estas cosas que tenemos que juntos ayudar a tratar de que no suceda Manuel Alcuaz Manuel Alcuaz dice hay que soltar el volante un poco cuando te vas a la banquina aflojarle la presión y cualquier vehículo busca la línea aflojarle la presión estoy de acuerdo soltarle el volante no estoy de acuerdo para nada no, no sé que tendrá que ver con Pancho Alcuaz pero el sobrino debe tener buenos genes porque era muy bueno el volante no hay que soltarlo nunca lo que hay que tratar de lograr es que las ruedas cuando mordés la banquina que las ruedas del lado afuera toleren la carga que van a recibir por lo tanto si vos mordés la banquina lo que tenés que tratar de hacer de movida es dejarlo correr por la banquina no largar enderezar la maniobra lo más que puedas eso va a implicar que por ahí estás 2, 3, 4 segundos por la banquina antes de poder intentar volver lo que no tenés que hacer es pegar el volantazo que el instinto pide poder manejar el instinto de hecho a mí muchas veces me preguntan ¿en qué conviene? ¿bajar las 4 ruedas o dejar solo 2? nosotros planteamos lo que conviene es sentir el rodado porque si en el camino vos tenías una banquina muy descalzada respecto del asfalto cosa que lamentablemente pasa muchas veces y el vehículo tiende a pegar un latigazo hacia afuera a veces te conviene bajar las 4 ruedas ¿para qué te parezco? claro porque el precio que hubieras pagado para dejar 2 ruedas las 2 internas del lado del asfalto por ahí es generar una transferencia de carga sosteniendo el volante que genera un derrame como las 2 ruedas que van a soportar el mayor esfuerzo son las de afuera en lo que vos te tenés que centrar es en percibir el rodado para sentir si las ruedas del lado afuera toleran si tener 2 ruedas en el asfalto que bienvenido sea pero es menos malo bajar 4 ruedas a la banquina que por tener sostener 2 ruedas en el asfalto entrar en derrape largar el volante no si levantar el pie del acelerador de hecho nosotros planteamos en esos curvos que hay como una curva de tensión en la cual en el primer medio segundo uno está muy tenso y después entramos en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso que tiene que ver con lo que sigue después de ese primer medio segundo si el conductor en ese primer medio segundo logró levantar el pie en el acelerador y sostener el volante en la posición que al auto le conviene no largar el volante sino sostenerlo lo más derecho posible para transferir la menor cantidad de carga posible a las ruedas de afuera un segundo un segundo y medio después el conductor nota que está entrando en situación de control y hasta podría llegar a peinar el freno suavemente lo que no podemos hacer es en el primer medio segundo cuando estamos muy tensos complicar la maniobra por lo tanto lo que nosotros recomendamos es hacer lo más sencillo de todo levantar el pie del acelerador y sostener la dirección lo más derecha posible eso nos va a obligar a correr varios metros más de los que hubiéramos querido por la banquina después si la banquina es más o menos descalzada voy a tardar más o menos metros en volver lo que tengo que tener en claro es que largar el volante es peligrosísimo porque en la banquina puede haber piedra puede haber palo puede haber pozo puede haber cosas que tiendan a ser un cimbronazo en la dirección y por ahí me saca el vehículo de la línea de marcha que yo quería imprimir nunca largar el volante nunca largar el volante bueno por eso por eso aproveché dos cosas primero porque es un amigo porque tiene un apellido ilustre en el automovilismo y porque creo que esto de esa opinión de largar el volante no está para nada bien si llevarlo como vos decís lo más finito posible bajar la velocidad y después recién subir al pavimento pero pero llevarlo ahí llevarlo ahí exacto ¿qué estamos viendo acá? no sé la imagen ahora ¿cómo? no sé si no la ahí lo estás viendo no 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 se me congeló cerrado a ver para un poquitito ahí la estás viendo la imagen no 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 lamentablemente no se me congeló la imagen la imagen del derrape del Volkswagen blanco ah bueno lo que estamos viendo es un golpe de golpe violento o un sarrozo en el ripio o situaciones en las cuales el vehículo pierde la línea de marcha de bolas y hacemos hincapié en algunos detalles porque en general muchos conductores están acostumbrados a controlar el derrape suave y controlar un derrape suave a veces conlleva algunos errores de concepto que cuando hay un derrape como ese violento terminan quedando un accidente el primero de los errores más comunes es no sacar el pie del acelerador cuando un derrape suave aún cuando no levantas el pie del acelerador el vehículo recupera la línea ¿por qué? porque el cruzarse ofrece más resistencia al avance que yendo rodando por lo tanto aún cuando yo no levanto el pie del acelerador el vehículo se va a frenar y si el derrape fue suave se prenda lo suficiente como para poder recuperar la línea de marcha el segundo error recurrente del derrape suave es largar la dirección porque como mucha gente equivocadamente dice larga el volante que el vehículo se endereza solo ¿por qué? porque hay un efecto de autodirección en el vehículo que tiene que ver con una cuestión de marcha todos los vehículos tienen un efecto de autodirección producto del avance de los cortamos de la antigua cuando el derrape es suave la cola vuelve suave y suele suceder que la velocidad a la cual la cola vuelve a la línea de marcha es coincidente con la velocidad del efecto de autodirección pero cuando un derrape es violento yo tuve que doblar mucho las ruedas para afuera y voy a tener que doblar mucho las ruedas para adentro rápido por eso lo que planteamos es que el conductor tiene que desacelerar inmediatamente de iniciar el derrape contra volantear él y cuando siente que el derrape termina enderezar él nunca largar la dirección no sé si me estás escuchando perfectamente y casi vuelve el 1 2 3 claro exactamente de hecho planteamos a la gente un ejercicio que cualquiera que esté escuchando lo puede hacer en su casa para acostumbrarse con el auto en marcha en punto muerto la dirección está conectada acostumbrarse a poner las manos en el volante a las 9 y cuarto y hacer un ejercicio que dar media vuelta de volante hasta que casi se cruzan las manos y cuando termina digamos de cruzarse la mano más incómoda sacarla del volante y volver a agarrar el volante un poquito más arriba o sea de nuevo a 180 grados para volver a darle 180 grados y volver a repetir eso las veces que haga falta hasta que la dirección haga todo normalmente una caja de dirección tiene una vuelta y tres cuartos de promedio para cada lado con lo cual si uno ejercita esta digamos esa cosa que es muy sencilla de no sacar las manos del volante hasta no haber dado casi media vuelta de volante va a lograr una eficiencia que no logra cuando muchas veces nervioso agita mucho los brazos toca mucho el volante pero el volante se mueve despacio para que la maniobra de control de derrape sea eficiente los movimientos de brazos tienen que ser rápidos y tenemos que lograr que para que sean rápidos haya una práctica si yo no me acostumbo a hacer eso primero más lentamente y después cada vez más rápido es muy poco probable que ante una emergencia real con la tensión propia de la emergencia real que vaya a salir con fluidez y es muy importante entenderlo porque cuando un derrape es violento por ejemplo si agarramos una mancha de gasoil es tan importante entender cuando empieza el derrape como igualmente antes de descubrir cuando termina porque como yo contravolanté la dirección mucho si no reacciono a tiempo cuando el derrape termina me encuentra ese efecto de látigo del que hablábamos recién con la dirección al revés y termino saliendo disparado con la mano contraria o para la banquina según sea un derrape para izquierda o derecha y termino muchas veces teniendo un accidente más grave que el que quise evitar por eso hay que sacarse esos oficios de no levantar el pie del acelerador o largar el volante porque en derrape suave la situación pareciera controlada pero un derrape violento por tener esos vicios a veces terminamos teniendo un accidente que podemos haber evitado y todo va de la mano de estar bien sentado en la posición correcta para que todo esto sea posible porque si estás lejos esto es un imposible absolutamente imposible acá me dice Manuel Alcuaz soltar es una manera de decir no sé Manuel ahora no se me va a ofender Manuel Alcuaz digo no aproveché que te llamás Alcuaz si no era otro no no nada claro hay que dejarlo agarrar el volante con firmeza pero con la sensibilidad propia de una persona que está pero manejando la tensión ¿qué estamos viendo acá? ¿qué estamos viendo acá Hugo? no tengo la imagen lamentablemente no se me puede se me congeló la imagen te pido mil disculpas pero no no estoy viendo las imágenes doblando y frenando doblando y frenando sí nosotros tanto con Eduardo Ramírez en la escuela PIA como en la escuela de Berta tratamos de el conductor independientemente de aprovechar al máximo las bondades de los sistemas de subida activa trate de entender este concepto de deriva del neumático entender que si yo freno y doblo al mismo tiempo la rueda direccional del lado externo está sometida mucha carga esa carga deforma el neumático y si la carga es excesiva como se deforma mucho el neumático el vehículo toma mucha deriva a ver si se entiende esto sin poder ver la imagen lo estamos viendo lo estamos viendo lo que decís ah me ves a mí cuando yo le doy un cuarto de vuelta a la dirección todos elementos rígidos del sistema de dirección se van a mover exactamente el último elemento rígido es la llanta pues el aluminio de acero cada vez que yo le doy un cuarto de vuelta a la dirección hasta la llanta todo se va a mover lo mismo columna de dirección piñón y gremallera extremo de dirección portamasa llanta pero entre el labio de la llanta y el piso está el neumático es un elemento muy elástico que quiero decir con esto que si yo voy a muy baja velocidad o sea con muy poca carga lateral conceptualmente una carga lateral despreciable la cubierta dobla rodando por el mismo camino que la llanta pero si yo aumento un poco la velocidad como el parche de contacto tiene justamente el agarre propio que nos da la seguridad el parche va a tender a quedarse en el mismo lugar y la llanta se va a desplazar lateralmente con lo cual va a generar una deformación del neumático y en el rodado del vehículo cada porción del neumático que llega al contacto con el piso se va a retorcer y en ese retorcimiento en el rodado va a ir abriendo va a ir tomando un ángulo la trayectoria real de la dirección respecto de la trayectoria hipotética que debería tomar la dirección por la llanta si aumento más la velocidad aumenta más la carga lateral consecuentemente aumenta más la deriva del neumático y la trayectoria se va a hacer más abierta y así hasta que en determinado momento el neumático deforma más se abre más la trayectoria deforma más se abre más la trayectoria hasta un punto en el cual el parche de contacto ya no tolera más carga y entramos en derrame Hugo perdoname que vos no sé si la estás viendo la imagen si no se lo cuento yo a la gente pero quiero que esto que estás diciendo lo esté viendo ahí lo tenés el auto frenando y doblando a baja velocidad ahí un poco más rápido y ahora yo le pido que miren ustedes la llanta por un lado y la cubierta por un lado la llanta dobla y la cubierta lo hace un instante después totalmente y un instante después y más salida por eso siempre planteamos esto nosotros yo soy un convencido de que no debería tener un registro nadie que no sepa el concepto de deriva de un neumático porque en la emergencia la dirección que va a tomar el vehículo es la que la deriva del neumático genere por la carga lateral ante un esquive ante un me comí una curva ante un derrame entonces entender la deriva del neumático es importante porque podríamos decir que mientras el vehículo va por donde yo marco la dirección con el volante estamos bien estamos seguros donde yo ya percibo que al doblar el vehículo no está yendo exactamente por donde quiero sino que ya va un poco más abierto se me está prendiendo un semáforo en amarillo que es una alerta que dice ojo porque la velocidad ya está siendo más alta de la deriva y si no respeto eso y bajo la velocidad voy a llegar al punto más crítico que es el derrape entender cuál es la deriva es poder ver el semáforo amarillo antes del rojo que es el derrape no sé si me explico por eso en las prácticas demostramos al conductor como cuando él va doblando el volante el auto va a ir por donde él quiere si la deriva está controlada donde el exceso de deriva lo lleva a asustarse a ponerse temprano y a doblar malas ruedas va a entrar en derrape y en el momento en que entra en derrape ya estamos en manos de Dios porque cuando termine ese derrape ya no depende de nosotros sino de cuánto tarda el vehículo va a bajar la bestia Exactamente más claro imposible absolutamente más claro imposible este ejercicio que vamos a ver ahora no es para que la gente lo practique en ningún otro lado que no sea en un autódromo pero pero hace muchos años tuve la suerte de hacer la escuela de manejo de Mercedes Benz y viví de este ejercicio después lo hicimos en Alemania también con BMW y con Renault este ejercicio de hacer girar el auto para atrás ¿es útil para qué, Hugo? ¿en qué condición y en qué momento sería útil saber hacer esto? Bueno como bien sabés lamentablemente estamos viviendo en una situación donde la seguridad deja mucho que desear y entre los cursos que hacemos hacemos cursos de manejo defensivos en lo referido a seguridad es una maniobra antisecuestro digamos por ahí te encierran te paran el camino y cabe la posibilidad que vos puedas percibir que podés escapar siempre con la premisa clara de que aunque suene un poco irónico las balas van más rápido que los autos ¿no? decidir o no decidir escaparse de un potencial asalto es algo muy personal que tiene que ver con cada uno lo que sí planteamos nosotros es que si lo vamos a intentar hacer más vale que salga bien ese trompo marcha atrás es un trompo relativamente sencillo de hacer si el conductor es frío básicamente lo que lográs es hacer girar el auto en el menor espacio posible si uno no está muy entrenado recomendamos que se puede llegar a hacer en una avenida o en una ruta no intentarlo hacer en una calle común porque si no es muy precisa la maniobra por ahí terminamos estrellados contra una pared contra una columna y a merced de los asaltantes ¿no? y yo te ruego que no si bien los dos sabemos perfectamente bien cómo se hace digo no es para explicarlo acá porque alguno lo va a intentar pero sí disculpame te decía no de explicarlo cómo se hace sino entender que con entrenamiento con mucho entrenamiento podés hacer esto que en algún momento te puede salvar de un secuestro o de alguna cosa rara pero no para explicarlo para que ninguno venga a hacerse el niqui lauda acá con esto ¿no? esas son maniobras que se tienen que practicar mucho como todo en la vida ¿no? todo lo que cualquiera que haya partido deporte se da cuenta que hay una otra parte de habilidad de velocidad de reflejos que es importante pero después en el alto rendimiento está lo más importante el entrenamiento ¿no? Hugo cuando vos tenés un auto que tiene yo te diría una tendencia a irse de trompa para que todo el mundo nos entienda con claridad que el auto va un poquito de trompa voy a poner esta imagen de Alemania de Noruren que me mandaste vos para que se pueda ver también esto mientras vos lo explicás porque me tiene un poco preocupado que vos no veas la imagen pero no, no pero la imagen está y después hay una de sobrevivencia o de ida de cola de una Subaru acá estamos viendo la ida de cola de una Subaru sí señor esas filmaciones las mostramos básicamente para que el conductor tome conciencia de la importancia que tiene la sensación de rodado ante situaciones límites esos son todos vehículos que tienen sistemas de seguridad activa o sea control de estabilidad control de tracción y a veces y aún así pierden el control porque todos esos sistemas de seguridad son muy eficientes y les cito con esto bienvenidos porque salvan muchísimas vidas pero dependen de que haya adherencia en el piso sobre todo los sistemas de estabilidad lateral funcionan por el mismo principio básico que funciona un sistema de dirección de oruga los tanques de guerra las grúas que tienen el sistema de oruga ahora han visto ustedes que no tienen dirección que doble como dobla un tanque de guerra frena un tren el otro avanza y se gira frena el otro tren el otro avanza gira para el otro lado este principio a la inversa es el que usan los sistemas de seguridad un vehículo derrapa por ejemplo hacia doblando a la derecha tiende a correr hacia la izquierda va a frenar el tren que viene más comprometido y a soltar el freno del otro lado para enderezarlo y va compensando frena un tren del lado derecho libera el del lado izquierdo y viceversa según cual sea la necesidad ahora para que el sistema funcione tiene que haber capacidad frenante porque si no hay capacidad frenante el sistema de acelerómetro lateral siempre puede mover un derrape pero como la rueda no tiene grip para parar lo suficiente el vehículo sigue derrapando por lo tanto bienvenidos estos sistemas de seguridad activa pero es muy importante que el conductor sepa contravolantear con velocidad porque si te agarra una placa de hielo yendo a espiar o yendo a la montaña por la razón que fuere el vehículo aun cuando tenga un sistema de control de estabilidad lateral va a tender a derramar ya sea de trompa o de cola depende de cual sea el tren que despega primero si despega el tren delantero subir ansias si despega el tren trasero sobre ir y lo mostramos justamente porque en Newborn a cualquiera que que nos gustan los autos como nosotros sabrá que vos querés ir con tu auto de calle y te podés dar una vuelta o dos o las que quieras ahora quien la que sabe del tema sabrá que cuando llegas firmás una responsabilidad civil y dejas una tarjeta de crédito porque todo lo que arroja te lo van a cobrar porque cuando como en este caso muy pasado de velocidad una curva el vehículo no hace magia los sistemas de seguridad activa tratan de paliar errores groseros de manejo pero si el conductor entra muy pasado a la curva porque le hizo muy mal la maniobra el vehículo no va a tener suficiente cantidad de espacio por delante suficiente cantidad de metros para bajar la velocidad y el vehículo va a seguir para afuera por eso en los cursos de manejo sin querer alentar a la gente a andar rápido yo particularmente siempre empiezo las charlas tratando de que la gente entienda lo ambiguo que es alta o baja velocidad y siempre damos el mismo ejemplo en Mónaco y aunque no te gusten las carreras todo el mundo ha visto alguna vez la situación de Fórmula 1 hay dos curvas cuya máxima velocidad es muy distinta la curva más rápida de Mónaco es el túnel en tres cuartos de túnel más o menos un Fórmula 1 va en octava marcha a 285 km por hora a priori para nosotros altísima velocidad y tres curvas antes 15 segundos antes no 50 años antes 15 segundos antes dobla a 45 en primera ¿por qué dobla 45 en primera? ¿por qué es cobarde? no porque la física de la maniobra es la que marca cuál es la velocidad alta o baja velocidad es algo que no tiene que ver con lo que yo veo en un velocímetro tiene que ver con cuánto voy a doblar las ruedas tal cual voy a doblar mucho las ruedas más vale que con tiempo prepare cuál es la velocidad para doblar las ruedas porque si cuando empiezo a doblar las ruedas la velocidad es alta los sistemas de seguridad activa van a tratar de paliar pero si yo necesitaba 50 o 100 metros para frenar y empiezo a frenar a los 30 metros el vehículo pobrecito magia no puede hacer por eso yo siempre yo siempre cuento cuando hacemos algunos cursos en distintos lados o o simplemente vamos a a pasear y a disfrutar de balcarce que el error más grosero que cometería cualquiera de los que nos está escuchando que nunca tuvo la suerte de manejar un auto de carrera si vos le prestás un auto de carrera lo primero esto es opinión personal lo primero que van a hacer mal es que van a frenar poco y van a doblar mucho o sea dos cosas mal primero frenaste poco y después lo que vos estás diciendo estás doblando mucho todo mal entonces cuando vos lo llevas una vuelta y frenás la gente te mira como diciendo este ¿por qué frena tanto? ¿no era corredor este? sí era corredor y por eso estoy hablando con vos porque no me maté digo la gente no frena y dobla y quiere corregir el error con más dirección y ahí donde viene la piña mortal bueno pero es por esto que decimos uno normalmente maneja tan lejos de los límites de adherencia que podríamos decir que asume que el volante es el que maneja la dirección cuando vos sentís que un auto va para afuera lo primero que instintivamente te nace es doblar malas ruedas porque toda tu vida lejos del límite de adherencia doblando malas ruedas efectivamente mejoraba la transitoria pero en el límite de adherencia doblar malas ruedas es lo peor que podés hacer por esta cuestión de la deriva si vos estás tomando ya una deriva excesiva del neumático es porque ese ángulo de volante con esa velocidad nos están llevando bien y lo único que necesitas en plena curva es bajar la velocidad porque en realizar las ruedas en plena curva no podés ese preconcepto de que no se puede frenar en una curva a veces a mucha gente le genera accidentes graves porque por no frenar sigue de lado lamentablemente cuando uno ve un huellón negro un vehículo que no tiene ABS mucha gente equivocaba y dice mira este tipo por haber frenado siguió de largo error siguió de largo por haber frenado lo que el instinto le pidió en lugar de haber frenado lo que podía lo que podía el ejemplo que nosotros le damos siempre tratando de dejar en claro que el automovilismo busca velocidad y la velocidad está a contramano de la seguridad pero muchos ejemplos del automovilismo bien entendido sirve el gusto a vos te habrá pasado porque corriste en el PN en una época de las más difíciles cuando un piloto se tira a pasar a otro toma el riesgo de ir a frenar más cerca cuando comete el error de entrar pasado y va a empezar a doblar él ya sabe que el otro lo va a volver a pasar le va a hacer una tijera ¿por qué? porque acaba de cambiar su prioridad como se da cuenta de que cometió un error su prioridad es quedarse arriba de la pista ¿y qué hace? sigue frenando ahora en la medida en que va metiendo volante va liberando freno pero sigue frenando porque sabe que si suelta el freno se va a la pista entonces cuando usó 10% de adherencia para doblar libera ese 10% cuando ya el volante lo obliga a doblar 30% ya libera al 70% frenando cuando el volante pide 50% libera 50% y va así coordinando ¿cuánto de volante? ¿cuánto de freno hasta que está en condiciones de sentir que puede liberar el freno del todo y para cuando eso pasó muchas veces ya está en la mitad de la curva ahora él lo hace porque es lo menos malo ya cometió un error que es entrar pasado de velocidad no puede darse el lujo que lamentablemente muchos pilotos que no son buenos cometen que es sueltan el freno siguen de largo y ya no solo lo vuelve a pasar este sino 25 más porque hasta que vuelve la pista perdió la carrera si perdón sirve para la calle si vos te comiste una curva tenés que seguir frenando lo que no podés hacer es ignorar que tu auto va a usar adherencia para doblar o dilatar doblando y solo vas a poder frenar usando la adherencia remanente la que el auto no usa para doblar la podés usar para frenar debés usar la mano bueno y hay otro preconcepto que viene del lado de los tuerquitas y en esto me incluyo no es una crítica sino que uno lo sobrevivió y lo entendió después que nacimos sabiendo lo sobrevivimos que es muy distinto digo hay muchos que vos lo escuchás y yo digo por el amor de Dios que poquito que va a durar este por ahí tienen un auto el 99,99% que son tracción delantera y el tipo se va adelante y dice al tracción delantera lo tenés que acelerar no ni se te ocurra no ni se te ocurra pero no importa si es tracción delantera o trasera lo que está en juego es la adherencia del neumático adelante o atrás cuanto más lo aceleres y más le de dirección más para afuera vas o estoy equivocado totalmente de acuerdo ahí hay una cuestión que tiene que ver también con estar bien sentado cuando no vas bien sentado y te tomes una curva como se dice vulgarmente o sea entrar más rápido de lo que debes decíamos hace un rato lo primero que haces es tender a agarrarte del volante para sostener el torso cuando vos acelerás transferís carga para atrás y tu torso se apoya con más presión en el respaldo con lo cual mejora la sujeción tuya de tu cuerpo en el asiento eso automáticamente te permite liberar un poco los brazos tenías tenso colgado el baltín cuando aceleras tenés sensación de agarre pero esa sensación de agarre tiene que ver con cómo va tu torso agarrado al respaldo de ninguna manera con cómo va tu auto agarrado al suelo tal cual normalmente manejamos lejísimos de los límites de adentro mucha gente comete el grosero error de acelerar y se va de la curva con la sensación de que menos mal que lo aceleré porque se agarró y un día el tipo viene doblando así y cree que si lo acelera el auto va a ir para allá no va a ir derivando para afuera no va a ir para allá por eso el concepto de deriva es tan importante porque como manejamos lejísimos del límite lejísimos de ese límite de adherencia muchos conductores han cometido el grosero error de acelerar salieron de la curva y se quedan con la idea que hicieron bien al punto que se lo recomiendan a la gente que quiere a sus hijos a sus amigos a su mujer se va pasando de boca a boca no cuando la maniobra se complica agarralo aceleralo que se agarra más error el vehículo no se agarra más el vehículo carga lateral lo que vos tenés que hacer es si el vehículo está tomando mucha deriva yendo para afuera levantar el fin del acelerador al revés generar freno motor para que baje la fuerza que es lateral ahora es más seguro pero da sensación de inseguridad ¿por qué? porque un conductor que está mal sentado así como al acelerar traslada el peso para atrás y se sujeta mejor al asiento por el contrario cuando desacelera el freno motor se va más para adelante se tiene que agarrar más fuerte de volante y tiene sensación de pérdida de agarre por eso es tan importante el pie izquierdo en el apoyapié porque cuando vos vas bien afirmado en la pierna izquierda esa percepción de transferencias de peso dentro del vehículo no te confunde otro error muy conceptual muy frecuente es no, si desacelerás dejás el vehículo sin tracción error vos dejás el vehículo sin tracción si pones punto muerto si apagás el motor si apretás el pedal de embrague cuando vos levantás el pie del acelerador disminuís la potencia entregada que es lo que necesita tu vehículo freno motor para bajar la velocidad de hecho el acelerador en competición es saber cuándo pisarlo cuándo modular de hecho se habla de modular el acelerador porque entre a fondo y nada hay 100 posiciones intermedias y el piloto bueno es aquel que sabe jugar con cuánto le está poniendo el acelerador en función de cuánto está usando el volante y dosifica la presión Hugo la verdad una clase magistral acá te están mandando saludos Oscar Tuma que fue productor de este programa durante tantos años Mato querido un abrazo enorme bueno un montón de gente que te estuvo siguiendo con mucha atención yo te quiero agradecer profundamente porque me da la sensación de que muchos hoy van a cambiar su manera de manejar para mejor este concepto de las SUV de las camionetas el de el de frenar el de darle un volantazo creo que se lo explicaste con mucha claridad un cariño enorme y un millón de gracias Hugo un abrazo enorme que lindo es escuchar a alguien que sabe que bueno que es escuchar a alguien que sabe que te puede refrescar un montón de cosas que por ahí con el paso del tiempo uno las va incorporando mal y otros que venimos de otro tipo de autos y siempre manejamos mal antes tenías que levantarte para cambiar los canales de la tele ahora tenías un control remoto bueno los autos también cambiaron mucho y vos tenés que cambiar desde tu posición de manejo hasta entender que está haciendo el auto y que hace la electrónica de un auto para ayudar si Dios quiere el jueves 14 vamos a estar hablando con un enorme piloto como Mario Bello uno de los tipos más rápidos que yo he visto y con el que me ha tocado competir vamos a tener una charla mano a mano si querés venir querés hablar con Mario querés charlar conmigo noches con historia mandanos un mail mandanos un mail a tvatodomotor arroba gmail.com y el sábado 14 de mayo te venís cóctel de bienvenida la charla con Mario le podés preguntar lo que quieras y después nos vamos a comer todos juntos mandanos un mail ahí reservate un lugar que te va a encantar nos vemos mañana si Dios quiere 8 en punto de la noche ¿por qué? que te va a encantar ¿sabes? Gracias por ver el video.